y cuando estás viendo mal eso es negro preguntar a los pelados vamos a hacer algo preguntar a los pelotas de que colores hoy vamos a hacer un besito al Ivancho los muertos van a estar de cómplice en el mueble vamos a hacer el juego de los colores vamos a decir que la cachucha que yo traigo en el juego es negra Iván va a decir que es verde en realidad es verde pero vamos a ver cómo reacciona Ivancho vamos a ver este vídeo vamos a ver ya que están aquí ya que están aquí aquí está Brian Iván la crepa Alex Martínez y Laura ok ahora tengo un juego yo tengo algo escondido acá atrás y el de el color este y el que lo adivinen lo saco y hago helado espérate 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 de qué color es la gorra que tengo acá atrás es negra 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 perdió de qué colores negra de qué colores negra de qué colores negra ganó ganaron todito ganaron todo usted sabe que ya hay en la casa quedaste en la casa no claro yo que yo que usted que mantenga mira mira hay verde mira ahí está negra 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 negro ¿qué es eso? tiene que tener la gorra papi no tiene si quiere se la come helado papi como tú tú que estás viendo ya lo único que voy a decir es que me la gané yo porque yo fue el primero que dije me da mi helado no verde pero yo voy a sacarle negra 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 ¿estás de acuerdo? de qué colores entonces negro ya vi que no quiere ah pero si cómo vas a comparar verde con el negro negro eso es negro verde papi me gané la gorra oye Iván negro este es verde este es verde mira aquí mira aquí negra pero pregúntale a todos de qué colores negra lo único que tiene yo te lo voy a quitar no te lo voy a quitar mira o sea que no Iván no va a salir a comer lo único que tiene verde son las negras las letras bueno chequeen los que han ganado se van a comer una salchipapa de 60 mil de 60 mil voy a dar oíste helado y salchipapa de 60 de 60 de 60 gigante así que Iván perdió ¿de qué colores entonces? verde gurone sí gurone pregúntale a todos de qué colores es para que veas negro pregúntale a todo mundo a todo mundo a todo mundo verde pero vean que ven pero préstamela oye que se ve negro si tú no ves es que es negro y están huyendo tú estás mal de la vista tú estás mal de la vista tú te llevé y ese vista es que estás perfecto tú te la pasas pegó en el teléfono y estás mal de la vista eso es negro ¿cuándo vas para allá? yo lo veo míndose en el espejo no eso está Iván eso es negro eso es negro si los pelados los pelados están viendo mira eso es negro Iván mira mira esto es verde yo estoy viendo yo estoy viendo verde mira esto está verde eso es verde no Iván tú estás viendo mal eso es negro pregúntale a los pelados vamos a hacer algo pregúntale a los pelados de qué colores para que veas tú que te van a decir que es negro ¿qué colores? negro negro ¿qué es negro? negro compa negro ¿de qué? negro ¿qué es negro? ¿qué colores? negro ni a ti 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 también voy a decir lo mismo ¡ay! pero es negro es negro Iván y entonces Iván ¿qué color es esto? ¿qué color es esto? ¿qué color es esto? negro ¡también! ¡no va! eso es negro Iván tú eres que está perdido tú que tienes en la vista muestra déjame meterlo Iván Iván tiene ese ojo raro ¿eh? tú tienes ese ojo raro ¿qué lindo? tú tienes ese ojo como algo blanco ahí algo blanco a dónde Iván tú tienes esa vaina viste estás viendo más Iván revísate para que veas tú ¡ah! ¡ah! Iván ¡ah! ¡ah! ahora no puedes salir a comer entonces te quedas cuidando la casa no sí viste ¿de qué color es? es negro ¿es negro? ¿es negro? es negro ¿es negro? ¿es negro? sí, es negro ¿cuántas veces te vas a decir? pero yo te he hecho llevar la vaina de la víctima yo me siento raro también imagínate lo ven acá es que te hemos dicho una poca veces es que yo te lo veo verde ¿de qué color es esto? pero ven acá vamos a hacer algo ¡ah! 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 eso es negro Iván vamos a hacer algo ¡no! ¡no! ¡de qué color es esto! ¡negro! ¡negro! eso es lo que está más de la vista ¡no! 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 no hay que ver no hay que ver no hay que ver no hay que ver si nada verde ¿qué pasaría a comer este chipotle de enero también? es mentira esa cachucha es verde viste, viste ¡no hay negra! ¡no hay negra! ¡ah! a su mano que te puse ¡eh! 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 eso es que tiene una vista mala no mentira me mando a gallo este tu papá que busque los tacos para que vayas a jugar fútbol ¡mi papá! ¡ah! ¡eh! 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 ¡eh!